Las góndolas de los supermercados ya ofrecen los artículos que componen la denominada canasta navideña, pero el presupuesto para los clásicos de la Navidad se encarece entre un 40 y un 50% respecto al año 2019. Los comerciantes del municipio de Moca hablan también sobre la entrega temprana de la regalía pascual en la República Dominicana. Si nosotros queremos hacer un llamado al Estado Dominicano, al gobierno específicamente, que tome control porque hay muchos artículos que están subiendo de precio, muchas compañías que han subido sus artículos. Por ejemplo, hoy el jabón tiene 50 pesos más caros la caja. Tenemos el caso de los enlatados, los guandules están carísimos. En los últimos días ha experimentado alza, algunos productos enlatados, importados, y no se concibe porque el dólar se mantiene estable a 58, 40, de manera que no entendemos el por qué es alza desproporcionada. Bueno, al consumidor solamente ha subido la papa, la cebolla, eso ha sido lo que ha subido, más o menos plata, porque se han caído, pero después cose enlatada y arroz más o menos siguen los precios estables. Con relación a la entrega temprana de la regalía pascual, los comerciantes de Moca están de acuerdo porque reactiva la economía nacional. Yo creo que no afectaría, eso dinamiza la economía. El gobierno va a entregar la regalía pascual muy temprano, el día 1 de diciembre, ¿podría afectar a la movilidad económica? No, no, lo contrario, podría favorecer por el circulante en las calles. Mientras se prevén más aumentos, las cadenas de supermercado remarcaron precio hasta un 15%. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.